Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarle en este jueves 9 de marzo. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo hasta Estados Unidos a quienes nos ven a través de la señal de Mexicanal. Comenzamos con la información. Aprueban diputados en comisiones iniciar juicios políticos contra el magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba. Refuerzan autoridades de salud, programas de prevención y detección oportuna de enfermedades renales en el Día Mundial del Riñón. Definen autoridades estatales y municipales 16 obras a ejecutar durante el presente año a través del Fondo Metropolitano. Promueven conservación de corredores biológicos para garantizar vida en el bosque de la primavera. Anuncia gobernador de Jalisco cinco medidas para eliminar la violencia contra mujeres. Los detalles de la información incrementan entre 2 y 5 por ciento los precios de los productos de canasta básica debido al incremento en el costo de la gasolina. Esto informó el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia, Rubén González Hulleda. Agregó que el sector genera en la entidad 100 mil empleos directos e indirectos. Depende del producto. Hay unos que son más impactados que otros. Tal vez el pan con dulce le impacta el azúcar, pero el pan salado no tiene ese problema. Pero algunos nuestros insumos también de harina tienen una composición también extranjera por los trigos. Y así los que son de maíz también, tenemos que importar el maíz amarillo para producir el aceite. Cotizaciones de monedas en este jueves. El dólar está a la compra, 19 pesos con 30 centavos. A la venta, 20 pesos con 10. El euro a la compra, 20 con 67. Y a la venta, 21 pesos con 21 centavos. Y ante la afluencia de visitantes que recibe Expo Guadalajara, durante eventos masivos como Expo Antat, la Feria Internacional del Libro, Expo Forestal y Expo Joya, urge que se construya y se instale un puente peatonal a las afueras del recinto ferial. Esto señaló el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel. Indicó que esta propuesta se entregó ya a las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene respuesta. Este tema de Expo Guadalajara, la importancia que ha tenido y el número de afluentes que hablaban aquí, por ejemplo, vienen cerca de 18 mil visitantes, por ejemplo, de una exposición como esta Antat, vemos la necesidad inminente de que haya un puente peatonal que pueda atravesar de Las Rosas hacia la esquina que pase por arriba de Mariano Notero, porque perjudica mucho el tráfico o el tránsito vehicular y además ayudaría mucho a que los peatones puedan cruzar y llegar a Expo Guadalajara de una manera más segura, puesto que todo esto está lleno de hoteles y Avenida Las Rosas también se está haciendo una zona peatonal de todas las exposiciones. Es importante tener un puente peatonal para los visitantes a Expo Guadalajara. Se posicionó a Jalisco en el segundo nivel nacional en generación de fuentes de empleo al generar 1 millón 640 mil 265 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Jalisco se posiciona arriba de Nuevo León y el Estado de México y solo es superado por la Ciudad de México, que registra un total de 3 millones 289 mil mil novecientos ochenta y siete trabajadores en esa zona del país. La educación empieza por la salud, esto afirma Mara Robles, rectora del Centro Universitario de Los Altos. La salud física y mental de los estudiantes del Centro Universitario de Los Altos es preocupación y ocupación de las autoridades educativas. Pretenden convertir este plantel de la UDG en el primer centro saludable, señaló la rectora Mara Robles Villaseñor en su primer informe de actividades. Ahora, yo les pregunto, ¿se repite en Cualtos el padrón epidemiológico nacional? ¿Nuestros estudiantes también están enfermos? Nos dimos a la tarea de ampliar el diagnóstico que ya se realizaba con todo rigor científico entre los alumnos de primer ingreso. Y con el apoyo de la Secretaría de Salud, del IMSS, de nuestro sindicato de trabajadores académicos y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aplicamos una valoración nutricional y psicológica, pruebas de detección de VIH y sífilis, y administramos vacunas contra el tétanos, la hepatitis y la influenza. Un porcentaje de la población estudiantil padece una enfermedad, según reveló un diagnóstico elaborado por especialistas. 50% de los alumnos no practica actividad física saludable. Solo el 25% hace el ejercicio recomendado por la OMSS. La mayoría de los alumnos tiene antecedentes de enfermedades hereditarias, como diabetes mielitus, en un 65%, hipertensión arterial en el 54%, obesidad en el 52% y el 26% presenta ya riesgo de enfermedad coronaria prematura. El 6% tiene el colesterol y los triglicéridos elevados y el 57% come a partir de disperadores emocionales. Y el 80% tiene caries. Casi el 40% de los estudiantes ingiere de manera cotidiana bebidas endulzadas y grasas industrializadas. Como era de esperarse, más del 31% presenta sobrepeso y obesidad. Y paradójicamente, casi el 8% tiene algún grado de desnutrición. El diagnóstico también incluyó la salud mental de los alumnos. El 16% de los estudiantes presenta ansiedad grave y el 8% moderada. El 8% de los estudiantes parece depresión moderada y el 3% grave. Un campo saludable se basa en tres ejes, diagnóstico, atención y educación. En llevar atención médica, odontológica, nutricional y psicológica, así como activación física, a toda la comunidad. Pueden ir al CAMI, que es nuestro centro de atención médica integral, a recibir todos los servicios de manera gratuita. Y en el caso de los dientes, solo paguen el costo del material. Los alumnos con enfermedades graves fueron derivados al Instituto Mexicano del Seguro Social o la Secretaría de Salud. En cuanto a la nutrición de los alumnos, el COALTOS se dio a la tarea de buscar apoyo en la iniciativa privada de la región, en especial la industria avícola. Nuestra meta es que 500 miembros de la comunidad universitaria consuman dentro de la jornada escolar el 30% de su carga calórica. Queremos demostrar que si uno come bien, puede mejorarle la salud. Por eso, en el marco de la Feria Internacional del Huevo, aquí mismo, le pedimos a los avicultores que nos donaran dos huevos diarios por alumno para mitigar el hambre y la desnutrición y contribuir con un alimento saludable y nutritivo a disminuir la obesidad y el sobrepeso. La respuesta de los avicultores no se hizo esperar. Cada semana nos envían al menos 1,100 huevos. No hay manera de agradecerle su apoyo. COALTOS no solo pidió apoyo a la gente de la región, también buscó impactar los procesos productivos. La Escuela de Lecheros es una herramienta para los pequeños y medianos productores de la leche, en vinculación con una de las más grandes cooperativas de la región, la Unión de Cooperativas de Consumo Alteña. A través de ella, un grupo de expertos los dotará de herramientas básicas de nutrición, mejoramiento genético, sistemas de información pecuaria, toma de decisiones y trazabilidad alimentaria, para hacerlos competitivos, poniéndonos a la altura de un vertiginoso mercado mundial que exige tanto inocuidad alimentaria como bienestar animal. La rectora de COALTOS solicitó becas de alimentación y transporte para los internados de los estudiantes de medicina y recursos para la construcción de una planta de tratamiento. El rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, anunció que ahora sí, este año se iniciará la construcción de una clínica para el área médica de COALTOS, con una inversión cercana a los 29 millones de pesos. Este espacio educativo, al que se le pidió crecer en el número de estudiantes de posgrado, también se sumarán a la producción de un porcentaje de la energía que consume con la instalación de paneles solares. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, continuamos. Hoy es el Día Mundial del Riñón y precisamente autoridades del Hospital Civil de Guadalajara realizan un convivio entre padrinos y ahijados de este movimiento denominado a padrina un trasplante. Carlos Lóevanos nos platica de ello. Adelante, Carlos, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo. Puedo comentarte que en México existen más de 20.000 personas a la espera de un trasplante. De ellas, 12.000 esperan un riñón y conforme pasan los años, pues esa cifra va en aumento. Platicamos con el director del Hospital Civil de Guadalajara, con Héctor Raúl Pérez Gómez. Y bueno, él informaba que durante un convivio, un evento que se realiza todavía hasta este momento en las instalaciones del Hospital Civil entre padrinos e hijados del movimiento a padrina un trasplante, dijo que durante 2016 se realizaron en el Hospital Civil más de 50 trasplantes de riñón y que la meta para este año es realizar 40% más. Aquí lo que comenta al respecto. Que el año pasado logró trasplantar a 51 pacientes y que avizoramos que este año, gracias al apoyo de a padrina un trasplante, estos pacientes, este número de pacientes trasplantados durante el 2016 posiblemente se incremente hasta en un 40%, porque lamentablemente con frecuencia la limitante es de carácter económico. Detalló que el costo aproximado de un trasplante renal asciende a los 350.000 pesos, por ello la importancia de este tipo de programas civiles, donde la población en general, en este caso hubo representación de algunos actores en el ámbito político, también en el ámbito deportivo y artístico, quienes apadrinan económicamente a las personas que requieren de un trasplante para que puedan solventar estos gastos y cumplan al 100% y satisfactoriamente su proceso de trasplante. El médico Raúl Pérez Gómez dice que hay mucho por hacer todavía, pero que esas son acciones que sin duda son reflejo de que si se quiere se puede. Aquí lo que comenta al respecto. Tenemos que seguir luchando en aras de la prevención de estas enfermedades crónicas. Tenemos que seguir luchando en búsqueda de un mejor estado y condiciones ambientales. Tenemos que seguir luchando con el propósito de que los estilos de vida saludables de la población en México lleven a un estado de salud más óptimo, menos enfermedades crónico-degenerativas, por lo tanto, menos enfermedad renal crónica y por lo tanto, menos necesidad de trasplantes. También daban a conocer varias recomendaciones para evitar tener males en los riñones y tenerlos de una manera saludable. Entre ellas, y rápidamente te comento, es intentar eliminar el consumo del alcohol y de gaseosas también y, por supuesto, consumir agua. Otra de las recomendaciones es tomar por lo menos una hora al día para realizar actividad física y, con ello, evitar la obesidad. Y como bien lo comentabas hace unos instantes, hoy, 9 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Es la información, el reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Y también autoridades estatales reconocen a instituciones y equipos de especialistas por su lucha contra enfermedades renales. Eduardo Chávez nos platica. Eduardo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes, la auditoría. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, encabezó las acciones conmemorativas por el Día del Transparte del Riñón. En su discurso, puntualizó que Jalisco es líder a nivel mundial de transparcia Bueno, perdimos la comunicación. En el órgano, en el evento se le hizo un homenaje póstumo al doctor Gilberto Hernández Álvarez, que realizó la primera intervención quirúrgica de este tipo, así como se les entregó un reconocimiento a los hospitales que participan en el programa de trasplante de órganos y tejidos. Les comentaba Toño, amigos del auditorio, que el gobernador en su discurso puntualizó que Jalisco es líder a nivel mundial de trasplantes y es que precisó que en los últimos cuatro años se han hecho 2.215 trasplantes de ese órgano. El gobernador hizo un llamado a ser donador de órganos y a expresar a los familiares esa voluntad. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente y se aprueban ya en el Congreso del Estado iniciar juicios políticos contra el magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Continuamos, y como le mencionaba antes de la pausa, se aprobó en el Congreso, de hecho en la Comisión de Responsabilidades, iniciar juicio político contra el magistrado del Tribunal Administrativo, Alberto Barba, y Eduardo Chávez nos tiene también los detalles. Adelante, Eduardo, te escuchamos nuevamente. ¿Qué tal, Toño de Nacuente? Un saludo para ti, para tu auditorio. Efectivamente, la posibilidad de que el magistrado Alberto Barba enfrente la justicia por los diversos señalamientos creció luego de que los diputados de la Comisión de Responsabilidades aprobaran iniciar el proceso de dos juicios políticos en su contra. La presidenta de la Comisión, María del Quilar Pérez Chavira, detalló que se encontraron suficientes argumentos para presumir que el magistrado violó estatutos legales en detrimento de los municipios de Guadalajara y Zapopan. La decisión de la Comisión se tornará hoy mismo, en unos instantes más, en una sesión extraordinaria para que se vote el dictamen y sea la totalidad de los diputados quienes decidan si se inicia o no el proceso de juicio político. Si la mayoría de los diputados aprueba el inicio del proceso, en no más de 45 días el pleno tendrá que sesionar para erigirse en jurado y desahogar en una sesión el eventual juicio político. Toño, señalarte que también la Comisión de Responsabilidades aprobó iniciar el mismo proceso de juicio político en contra de Aristeo Mejía, director del CIAPA, por no acatar resolutivos de un juez por demandas laborales perdidas. Este es el reporte. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y bueno, reconoce el colectivo de ciudadanos por municipios transparentes. Buenas prácticas de algunos municipios de Jalisco en materia precisamente de transparencia. De 22 municipios evaluados, solo 12 aprobaron en materia de transparencia según la evaluación realizada por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes. José Medina Mora, presidente de la Coparmex Jalisco, explicó. En CIMTRA evaluamos el nivel de transparencia de los municipios y el Congreso del Estado. Durante estos años de esfuerzo, se ha logrado incidir en la modificación de reglamentos e implementación de buenas prácticas en los municipios. Durante el 2016 tuvimos importantes avances, como la firma de 19 convenios de colaboración con municipios de Jalisco y, por primera vez, con el Congreso del Estado. En esta ocasión, la evaluación incluyó a todos los municipios de la zona metropolitana y, por lo menos, un municipio por cada región del Estado. Zapopan ocupa el primer sitio, seguido por San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomunco y Guadalajara. Los últimos lugares los ocupan de Goyado, Arandas, Ameca y El Salto. Destaca que seis municipios que están fuera de la zona metropolitana obtuvieron calificación aprobatoria. CIMTRA destacó las buenas prácticas de transparencia, la positiva y amigable transformación del portal de Tlaquepaque, los datos abiertos en Guadalajara y el 3 de 3 de Zapotlán, El Grande, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Sin embargo, señalan malas prácticas como constantes ligas electrónicas con información errónea, poco avance en transmisión en vivo de sesiones de comisiones, declaraciones 3 de 3 y actualización. El coordinador de CIMTRA en Jalisco, Carlos Aguirre, detalló. Solamente el bloque de atención ciudadana en promedio de todos los municipios evaluados en Jalisco es el único bloque aprobado. Se reprobaron ocho bloques, gastos, obras, consejos y participación ciudadana fueron los bloques más opacos en promedio de todos los ayuntamientos evaluados. Y aquí cabe hacer una primera reflexión. Gastos y obras, de no ser transparentes, ahí hay un caldo de cultivo para la corrupción. Y además, si el bloque de consejos ciudadanos y de participación ciudadana también fueron opacos, pues sin participación ciudadana la posibilidad de corrupción aumenta. Pese al trabajo de los municipios del interior del Estado, aún existe disparidad notoria con los de la zona metropolitana, por lo que el reto de organismos ciudadanos, el gobierno del Estado y el órgano garante es fortalecer la capacitación en la materia e incentivar el compromiso por ser transparentes. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y precisamente el colectivo de ciudadanos por municipios transparentes calificó a Zapopan durante su más reciente evaluación como el mejor a nivel estatal y nacional. En ese tema de transparencia le otorgó 98.9 puntos sobre 100. El presidente de Zapopan, Pablo Lemus, indicó que este resultado deja de manifiesto que el ciudadano ve que sus impuestos se traducen en obras públicas. La calificación es 98.9 en transparencia en Zapopan, lo que nos coloca como el primer lugar en Jalisco y como el primer lugar a nivel nacional dentro de los municipios más transparentes. Por supuesto que a mantener, ya habíamos recibido el primer lugar por parte del Instituto Mexicano de Competitividad en materia de transparencia presupuestal, pero también era muy importante tener la validación de este organismo tan importante como es CIMTRA. Y bueno, tras seis años de obtener calificación reprobatoria, Zapotlanejo también logró una buena calificación a nivel nacional. De acuerdo a estos resultados obtenidos en la más reciente evaluación de CIMTRA, por municipios, el gobierno municipal de Zapotlanejo ocupa los primeros lugares en el ranking nacional. El gobierno municipal avanza en materia de transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas. El alcalde Zapotlanejo, Héctor Álvarez, dijo que el ayuntamiento obtuvo la calificación histórica más alta, 80 puntos sobre 100, lo que incrementó su evaluación general en 68 puntos respecto a cómo se recibió la administración cuando solo tenía 12 puntos de calificación. Y el Pleno del Instituto de Transparencia aprobó solicitar información fundamental al Instituto Jalisco de Cancerología, al patronato de las fiestas de octubre y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco aprobó durante su más reciente sesión ordinaria solicitarle al Instituto Jalicense de Cirugía Reconstructiva información relacionada a los servicios brindados a pacientes transexuales. El ITEI está ordenando entregar información a esta institución relacionada con cuántas pacientes transexuales se han presentado del 2011 a septiembre del 2016 a solicitar a este Instituto de Cirugía Reconstructiva este tipo de servicios y también cuántas solicitudes han sido negadas. Lo que estamos haciendo ahora como ITEI pues prácticamente es ordenarle al Instituto Jalicense de Cirugía Reconstructiva entregar esta información al solicitante. También les solicitarán información al patronato de fiestas de octubre relacionada a los contratos que tiene con las empresas que se encargan de manejar las redes sociales. Se está requiriendo al patronato de las fiestas de octubre para que entregue información relacionada con todas las hojas que contengan de manera escaneada los contratos que haya celebrado el patronato de las fiestas de octubre con las empresas que se encargaron del manejo de redes sociales para la promoción de estas fiestas de octubre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 así como los criterios que se tomaron en cuenta en su momento para contratar a estas empresas. En esta misma sesión se determinó pedirle a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social información relacionada con demandas laborales contra medios de comunicación. Estamos determinando que la Secretaría del Trabajo entregue información relacionada con demandas laborales contra medios de comunicación es decir, se ordena a la Secretaría del Trabajo que entregue la información relacionada con cuántas demandas laborales han sido interpuestas contra medios de comunicación desglosando la información como por cada una de estas demandas la fecha, el medio que fue demandado, la cantidad de demandas el motivo de las demandas y el sentido de las resoluciones. C7 Jalisco En el Congreso del Estado se promueve una iniciativa para eliminar la Carta de No Antecedentes Penales. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que decreta que se eliminen los antecedentes penales cuando no sean delitos graves informó la diputada Rocío Corona Nakamura y con ello no habrá necesidad de que se represente la Carta de No Antecedentes Penales. Que en el caso de que se traten de delitos graves como es secuestro, trata de personas o delincuencia organizada no procederá dicha cancelación de registro. La diputada aclaró que sólo a quien busque trabajar en labores de seguridad, en la función pública o en empleos que tengan que ver con niños o información fundamental, sí se podrá solicitar el documento. Se podrá solicitar la Carta de No Antecedentes Penales para que se despida, expida cuando se tenga que solicitar trabajo en el servicio público, en las instituciones de seguridad pública o seguridad privada o cuando el empleo por su naturaleza lo exija o lo amerite. La Fiscalía General del Estado desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo en el municipio de Tapalpa. Tras realizar un operativo para combatir el narcomenudeo, se logró la detención de tres hombres, así como de otro sujeto que viajaba a bordo de un vehículo con placas de circulación apócrifas. Esta célula delictiva había generado ya, puesto en operación, mototaxis y una base de la misma en la cabecera con el objetivo de, a través de estos vehículos, repartir de manera más impune y vender marihuana y cristal droga que afecta a nuestros jóvenes. Los sujetos que fueron detenidos infragantes son Sobre lo asegurado, el fiscal general Eduardo Almaguer destacó Logramos asegurar cuatro vehículos, los cuatro de ellos con reporte de robo y los cuatro también que se dedicaban a vender y a traficar con estos estupefacientes. Jorge Roberto N. circulaba a bordo de un vehículo suro en color negro con placas sobrepuestas y con reporte de robo vigente en diciembre del año pasado. A esta persona se le aseguraron 38 bolsitas de vegetal verde, al parecer marihuana, ocho más con material granulado, al parecer cristal y una pistola de utilería. Al resto de los detenidos se les aseguraron también bolsas de vegetal verde, al parecer marihuana. Asimismo, los elementos de la Fiscalía lograron recuperar un vehículo Peugeot tipo Partner en color blanco modelo 2015 con placas de Jalisco que tiene reporte de robo con fecha del 27 de septiembre de 2016. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de estos hechos e inició las carpetas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Anuncia a gobernador de Jalisco cinco medidas para evitar la violencia contra mujeres. De ello hablaremos al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos, en el marco del Día Internacional de la Mujer se anunció que aumentó 400% en el país la violencia contra mujeres. Durante la última década, la agresión contra las mujeres en México creció 400%, indicó una de las integrantes de la red a favor de este sector de la población, Lirvacano. Dijo que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay mucho que celebrar. Pues mira, si me aprietan demasiado, yo diría que vamos en retroceso. O sea, siete mujeres asesinadas solo en el país, brutalmente, diario, es un número que nos debería de estar sacando de las casas, tomando las calles continuamente. La violencia contra las mujeres ha incrementado en la última década 400%. De 10 personas desaparecidas, siete son mujeres. Ella participó, junto con una centena de personas más, en la concentración de mujeres realizada en la Glorieta de los Niños Héroes. Ahí se hicieron algunos pronunciamientos con la finalidad de visibilizar que el trabajo que desempeñan las mujeres actualmente sostiene el sistema económico del país. La conmemoración es un día de reivindicación y de lucha. O sea, no estamos conmemorando ser mujer. No, estamos visibilizando que gracias a la lucha feminista de hace tres siglos, nosotras podemos tener derecho a los estudios, nosotras podemos trabajar. Agregó que visibilizar la violencia contra las mujeres es visibilizar el despojo que sufren los pueblos originarios por las empresas transnacionales. Arroz Luévanos, C7 Noticias. Y en este marco, precisamente, se realizaron una serie de pronunciamientos y marchas que exigieron paridad de género entre hombres y mujeres. ¡Es acoso! ¡No es piropo! ¡Es acoso! ¡No es piropo! ¡Es acoso! Bajo este grito como bandera, entre las consignas para exigir respeto a la mujer, un millar de tapatías fue parte de la marcha Yo Voy 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que salió de la Glorieta de los Niños Héroes y con rumbo a Plaza de la Liberación. Frente al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, las manifestantes se solidarizaron con estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, quienes sufren hostigamiento por parte de sus compañeros varones. Mira, como tal es un paro, es un paro internacional. México se une a otros países de todo el mundo para hacer un paro internacional de mujeres. Uno de los objetivos como tal es demostrar que sin nosotras el mundo no se mueve, que nosotras tenemos gran poder en todas las esferas sociales y que tenemos que recuperarlas con mayor precisión. La marcha se realizó al mismo tiempo en 20 ciudades de México y 55 puntos del mundo para visibilizar la necesidad de combatir la discriminación por género, violencia y desigualdad contra las mujeres. Por lo tanto, hoy paramos para exigir el respeto a la vida de todas las mujeres sin discriminación alguna. Todos los derechos para todas las mujeres, especialmente para quienes no pueden estar aquí. Aquí hoy porque están luchando por sobrevivir o son prisioneras de la violencia intrafamiliar. Acceso a la educación gratuita y que integre una perspectiva de género. Políticas públicas con enfoque de género en todos los ámbitos, así como asignación de los recursos económicos para poder implantar estas políticas. Estados laicos, donde ninguna religión intervenga para decirnos a las mujeres lo que podemos o no hacer. Castigos severos y ejemplares para feminicidas, violadores, proxenetas, abusadores infantiles y agresores sexuales de todo tipo. Condiciones laborales justas, sin discriminación de género por maternidad ni hostigamiento sexual, así como igual paga de trabajo por igual valor. Reconocimiento y beneficios para el trabajo de las amas de casa y cuidadoras de personas enfermas, menores y personas con discapacidad. C7 Noticias En este marzo del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció una serie de medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en la entidad. El mandatario estatal instruyó primero a la Fiscalía General a realizar una exhaustiva revisión y reporte de las más de 6.000 órdenes de protección emitidas en favor de mujeres violentadas. Pidió a la Secretaría de Salud de aplicar la norma correspondiente a fin de que la interrupción del embarazo en caso de violación, como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea practicada respetando en todo momento y sin excepción el derecho de las mujeres a decidir. Pidió a la titular del Instituto Jalicencia de las Mujeres a instalar una mesa permanente con los ocho municipios en donde se implementó la alerta de género para integrar un informe detallado sobre las acciones para la atención de las mujeres violentadas, homologar criterios y generar un protocolo único en la entidad. Además, presentó cinco acciones inmediatas para atender a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares. Primero, entregaremos a las huérfanas y huérfanos que resultan víctimas indirectas del feminicidio 3.000 pesos bimestrales, vía custodios legales, para garantizar su derecho a la educación y a la salud. Además, serán integrados a proceso terapéutico integral. El día de ayer, 7 de marzo, ya entregamos este beneficio a tres pequeñas, quienes tras el lamentable asesinato de su madre, viven ahora con su bisabuela. Para este efecto, juntamos con una bolsa de 1.200.000 pesos. Sabemos que este recurso es poco, pero resulta altamente significativo. Segundo, ponemos en marcha un modelo único de atención para mujeres víctimas de la violencia, basado en los principios de no victimización, con el cual homologamos los procesos en todos los municipios. De esta forma, garantizamos eficiencia y eficacia para la atención directa e integral en las diferentes instancias y organismos de todo el Estado. Para que este modelo funcione, necesito por ello el apoyo y la colaboración de las autoridades municipales. Tercero, crearemos el distinto Espacios por la Igualdad, que ya cuatro instituciones están listas para recibir. Creamos el distintivo Espacios por la Igualdad, que ya cuatro instituciones están listas para recibir y al que se han inscrito otras 17. Porque es injustificable que las mujeres, solo por serlo, tengan un ingreso salarial menor al 20% con respecto al de los hombres. Ante eso, propondré también incentivos fiscales para todas aquellas empresas que cumplan con la paridad salarial, además de estar haciendo una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y las autoridades en materia laboral. Y cuarto, cuarto como penúltimo, exigiremos que los agresores domésticos, aquellos que violentan a las mujeres en el espacio privado, deban abandonar el hogar mientras la Fiscalía investiga. También enviaremos una iniciativa al Congreso para elevar las penas por feminicidio, y una más para tipificar como violación el abuso de menores, y así que los agresores tengan penas más altas, no más impunidad para los agresores. Esta iniciativa la estaremos presentando en esta misma semana, y esta integrada está dándole la última revisión a organismos de la sociedad civil para poder enriquecerla, y en esta misma semana, más tardar, el viernes por la mañana, estarán siendo presentadas estas dos iniciativas ante el Congreso del Estado. Y quinto, estableceremos el Banco de Deudores Alimentarios, para obligar a los padres agresores a que asuman su responsabilidad con sus hijos y sus hijas, a que la pensión alimenticia... Y en este marco del Día Internacional de las Mujeres, la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Tania Anderson, pues también dio a conocer su experiencia de vida. En el marco del Día de la Mujer, el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, realizó el foro Retos y Perspectivas de Género de la Mujer en la Vida Pública. Participó la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Tania Anderson, quien habló de su historia de vida en su carrera diplomática, y cómo trascendió en un gremio de predominancia varonil hace tres décadas. Eso cuando entré, tenía la costumbre de preguntar si había deberes difíciles o tardes que no habían hecho. Y me dijeron, sí, sí, tenemos muchos informes aquí que no hemos hecho. Ok, yo quiero hacerlo. Y por esta tendencia de pedir el trabajo más difícil y más tarde, tenía la reputación de competencia. Y los otros, todos eran hombres, tenía una idea que yo tenía la capacidad de hacer el trabajo en una forma muy rápida y excelente y ayudarles. Y no era competencia para ellos, no era amenaza. Por su parte, la regidora del municipio de Zapopan, Claudia Estrada, se pronunció a favor de políticas públicas transversales con capacitación de género que queden asentadas en una ley estatal. Yo creo que aquí el legislativo también tendría que hacer lo suyo en ese sentido, implementar la capacitación con perspectiva de género para todos los servidores públicos que quede plasmado en una ley. Visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, su participación en la democracia, academia y educación de las nuevas generaciones, fue la guía de contenidos en este foro que tuvo como sede la Casa de Estudios del ITESO. C7 Noticias Y definen autoridades estatales y municipales 16 obras a ejecutarse con recursos del Fondo Metropolitano. Dos detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos y es momento de presentarle el cartón del día con Cucho Monero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. ¡Gracias! 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 La autoridad municipal insiste en subastar los bienes de la ciudad al mejor postor. En este caso a la UDG con la Plaza Mexicalcingo para construir un estacionamiento subterráneo. La pregunta es, ¿no sería mejor construir aulas para no dejar a tanto aspirante fuera de la universidad? ¿A dónde vamos a parar? Y un estacionamiento exclusivo para autoridades universitarias gracias a Cucho Monero y acuerdan a autoridades estatales y municipales obras para desarrollarse con el Fondo Metropolitano. Durante la reunión del Consejo Metropolitano que encabeza el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval y los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, se aprobó una cartera de 16 mega obras para ejercer los 327 millones de pesos con los que cuenta el Fondo Metropolitano 2017. Ya hubo un acuerdo, el siguiente paso es proceder a registrar estos proyectos ante la Secretaría de Hacienda con todos los requisitos que marca la normatividad para bajar ese recurso y empezar a ejecutar las obras. Señalamos que si nos damos prisa en la ejecución de obras es probable que podamos acceder a nuevos recursos. El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas Héctor Pérez Partida señaló que el 27% de las obras incentivan la movilidad no motorizada como el andador de la avenida Alcalde. Otras obras importantes está el paisaje urbano de la avenida Libertad en su primera etapa, está también el equipamiento de vialidades del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, está una obra en 5 de mayo y periférico también, otra obra en Álamo Industrial y Fraccionamiento Revolución, en la calle Independencia Hidalgo del municipio de Tlaquepaque, la avenida Tonalén Tonalá, la avenida Ávila Camacho, el paisaje urbano interior y el andador, así como la ciclovía. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Se reporta ya un avance de 70% en la construcción de la línea 3 del tren ligero. La construcción de la línea 3 del tren ligero va en tiempo y forma, aseguró el director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara, dijo que hasta el momento la obra registra avance del 70%. Bueno, tengo una razón en general, cada viaducto tiene avances diferentes, es muy diferente cada uno, pero en términos generales la obra lleva un 70% de avance, el viaducto 2 y el viaducto 1 van empatados, es decir, ya vamos promedio en el mismo avance de tabletas, de traves, de toda esa parte, y las estaciones promedio van iguales, es decir, el retraso que traíamos en el viaducto 1 por la construcción de las traves se regularizó y van los dos viaductos elevados prácticamente igual. El Citeur reconoce daños ante el paso de la tuneladora en seis fincas, entre ellas la Casa de los Perros. Estamos esperando el levantamiento completo por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y digo que a finales del mes nos habíamos comprometido en darles un informe general de qué características y qué condiciones y cómo se va a atender y reparar. Indicó que los daños en más inmuebles, como en la Catedral Metropolitana, hasta el momento son solo superficiales. Mira, todo es superficial, todo es estético, no hay nada ni estructural ni nada que ponga en riesgo absolutamente nada. Si hubiera sido así, ya evidentemente las autoridades como el Instituto Nacional de Antropología e Historia hubieran intervenido y hubieran hecho algún acto, o sea, es superficial. Pero el documento final, como te lo digo, lo tendremos a final de mes. Agregó que personal del Colegio de Ingenieros de Jalisco realiza inspecciones en las fincas ubicadas en las calles habilitadas como rutas alternas para el transporte público. Se han estado acudiendo, son cerca de casi 300 ya levantamientos, inspecciones visuales de 300 fincas que han hecho solicitudes y hasta ahorita no hay nada que determine que el transporte público haya ocasionado algún daño. Estas declaraciones las hizo durante un encuentro que sostuvo con integrantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Refuerzan autoridades de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial su programa de concientización sobre la afinación controlada. La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, reconoció que disminuyó en un 50% la participación de la ciudadanía en el proceso de verificación vehicular. Detalló que para concientizar a los automovilistas se lanzará una campaña de promoción con respecto a la contaminación que generan los automotores, ya que mueren más personas por la mala calidad del aire que por accidentes automovilísticos. Lanzar una campaña de comunicación muy fuerte que está alineada a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que más de 7 millones de personas en el mundo se están muriendo por contaminación atmosférica. Causa más muertes el tema de la calidad del aire que los accidentes automovilísticos, que cualquier proceso de transporte adentro de una ciudad y está conocido como uno de los riesgos de salud más importantes en la ciudad. Indicó que solo el 5% de los automovilistas en Jalisco han verificado su automóvil. Estamos hablando de, en la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de 2 millones de vehículos que solamente ahorita menos del 5% están verificados. Dijo que en otras ciudades como en el Valle de la Ciudad de México hay una doble verificación y un no circula, y es más estricto el control de la calidad del aire, por lo que Jalisco deberá de transitar a esos modelos. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y quieren conservar corredores biológicos que den vida al Bosque de la Primavera. A 37 años de la emisión del Decreto del Área Natural Protegida Bosque de la Primavera, este espacio sigue bajo la presión de la mancha urbana y con un futuro comprometido que de no tomarse acciones puede quedar estrangulado. Por ello, investigadores y sociedad civil organizada y autoridades ambientales buscan conservar corredores biológicos, espacios que unen el bosque a la sierra de Aguizculco, Volcán de Tequila, Cerro Viejo y el Cerro del Tepopote. Explicó el director del organismo público que vela por el cuidado del pulmón del área metropolitana, Marciano Valtierra Azotla. De particular interés es el asunto de la conectividad de la reserva. La reserva a largo plazo se pudiera ver comprometida si no se mantienen estos conectores biológicos que den paso a mantener los procesos ecológicos y evolutivos, al intercambio de fauna, de los flujos de fauna y de flora también. El jefe del Departamento de Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de la UDG, Sergio Guerrero Vázquez, señaló que al igual que asociaciones civiles, colaboran en la identificación y conservación de estos denominados corredores biológicos. Resulta en el hecho de primero identificar zonas de paso de fauna, zonas posibles de uso de la fauna por algunas áreas que estén siendo en este momento utilizadas por ellos y por otro lado empezar a generar información tendiente a detectar la distribución y abundancia en particular. Se está iniciando con un grupo que son carnívoros. En el Bosque de la Primavera hay 64 especies de mamíferos, 204 de aves residentes y migratorias, entre otras especies. Este año se han registrado 54 incendios en el Bosque de la Primavera, 12 de estos en el Área Natural Protegida. Para que la sociedad colabore con la autoridad a proteger este espacio, se creó la aplicación para teléfonos móviles, incendios, Bosque de la Primavera. Disponible en diversas plataformas, comentó el director del organismo Bosque de la Primavera, Marciano Valtierra. Para alerta de incendios para el Bosque de la Primavera. Es una aplicación que se desarrolló en el marco de la convocatoria estatal de ciencia y tecnología del Estado para desarrollar aplicaciones móviles de alta importancia, tanto social como ambiental. Y bueno, ya está habilitada, es una aplicación que se puede descargar desde Play Store o Apple Store y que lo que hace básicamente es que cualquier ciudadano que esté en zona de cobertura dentro del polígono protegido o en el área circundante, puede, si identifica un incendio, puede mandar, digamos, a través de una fotografía, el reporte del incendio a enlaces operativos cuyos correos ya están dados de alta, para poder entonces ubicar, lo que hace la aplicación es se manda el reporte a través del teléfono celular, llega la fotografía del incendio, llega el punto de georreferenciado en el mapa de la reserva el incendio y entonces permite fortalecer las acciones operativas que por sí están teniendo un proceso de mejora importante para la atención de incendios. La aplicación también puede ser utilizada para reportes en caso de extravío dentro del bosque, la comisión de ilícitos o anomalías ambientales. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Con el objetivo de que más estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas participen en la cultura del deporte, se llevó a cabo el Foro Mujer y Deporte. El rector del CUSEA, Alberto Castellano, señaló que a través del patronato Leones Negros se promueve el fútbol como una herramienta que contribuye a la restauración del tejido social, principalmente entre niñas y niños. Abrimos ya, tenemos un equipo de las Leonas Negras que representan a nuestra institución educativa en un campeonato nacional, en la Copa Telmex. Tenemos también a una escuela de niñas, una escuela de Leonas Negras, aquí en el CUSEA, la primera escuela que se abre en la Universidad de Guadalajara. Y continuamos con más información deportiva. Deportes Después de obtener su pase a Juegos Olímpicos en Río de Janeiro el año pasado, la triatlonista jalisciense Cecilia Pérez aseguró que tras vivir su primera experiencia en este evento, está lista para dar batalla a las mejores del mundo en este deporte y para ello, buscará mejorar su rendimiento en las pruebas de ciclismo y carrera pedestre. El objetivo lo tiene claro y trabajará junto a su entrenador para lograr la meta en la que busca repetir participación en Juegos Olímpicos para el 2020 en Tokio. Sí, yo creo que para Tokio 2020, que es para lo que nos estamos preparando, tenemos la meta bien clara y sabemos que si vamos a Tokio 2020 no vamos a mejorar el lugar, no vamos a pelear lugares y la verdad es que yo quisiera, y lo he platicado con mi entrenador, quisiéramos ser un top ten en unos Juegos Olímpicos, entonces sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos el camino, cómo es y cómo debemos de trabajar y yo creo que llegando a Tokio 2020 podemos llegar en nuestra mejor forma física como forma deportiva. Con la presencia de exjugadores de la NBA, el Puerto Vallarta International Sports Classic llega a su edición 28. Será el 5 de mayo cuando el evento se realice y aunque es multideportivo, son los Juegos de Básquetbol los que los espectadores esperan año con año, en el que tendrán equipos norteamericanos, canadienses, de Guadalajara y locales, además de los formados por exprofesionales de la NBA, informó la coordinadora del Clásico Deportivo, Verónica Alarcón. Este es un evento muy esperado, sobre todo en la parte espectáculo, porque es un evento anual que tiene ya 28 años haciéndose, esta va a ser nuestra 28ª edición, donde se hace, la principal actividad es el básquetbol, entonces como tenemos invitados, seleccionados nacionales, equipos de Guadalajara muy buenos, locales de Vallarta muy buenos, y equipos canadienses y estadounidenses con retirados NBA, entonces son Juegos Esperados. Además tendrán una carrera recreativa de 5 kilómetros, y una ceremonia en la que agradecerán y reconocerán a los jugadores exprofesionales que acudan a este torneo. Concluimos en este jueves, muchas gracias, buenas tardes. Noticias al momento.